Miren que belleza Amigas y amigos Fíjense que hermosura Este magnífico lunes Demostramos una Hermosa imágenes Nos trasladamos señores José Tomás y Lorena y amigos y amigos A la ciudad de Sydney En Australia, ese gran país Hermoso de una vegetación Bellísima, sin lugar a duda Sydney es uno de los Primeros lugares más visitados De esa nación Rodeada de inmensos Paisajes naturales Que belleza Es una imagen exclusiva En vivo en este momento José Tomás y Lorena Así es, señores, gracias a estas imágenes Podemos ver el centro de la ciudad Con edificios importantes como el puente De la bahía llamado Sydney Harwood Bridge En inglés, un patrimonio que atraviesa El puerto desde el distrito central De negocios hasta la costa No De igual manera podemos observar en esa impresionante imagen La terraza de la torre de Sydney También se aprecia Skywalk Que es la terraza de la torre de Sydney Desde donde podemos ver esta impresionante vista panorámica Por otro lado, la zona también está rodeada de playas Como Bondi y Manly Donde se pueden realizar diversas actividades acuáticas Qué hermosura Qué hermosura, de verdad Así es, igualito aquí en el distrito nacional A Australia Igualito Igualito Mira el puente, el puente de Duarte Pero aquí tenemos nuestros encantos también No, claro, eso es cierto República Dominicana, señores, tiene sus encantos No, yo lo digo de manera jocosa Pero lo cierto es que en nuestro país Gracias a Dios Vamos avanzando Y cada vez más tú ves que vamos En una ciudad que se ve que está en desarrollo Pero ese puente, me acuerdo del puente de Duarte Cuando yo lo cruzo, igual es todo eso difícil Pero nada, tenemos que venir al plano nacional Compañeros, así es que José Tomás ¿Qué tenemos en este día en los principales titulares? Vamos a ver las portadas de los principales diarios En este lunes 30 de octubre Falta solamente un día para que se termine este año Tenemos ahí el diario libre en sus pantallas El encabezado principal, el titular principal Dice que está servido el plato presidencial Para las elecciones del 2024 Y obviamente este titular se refiere al hecho de que ya Fueron proclamados los candidatos presidenciales De los partidos mayoritarios para las elecciones del 2024 Luis Abinader por el partido Revolución Daigo Moderno Que busca la reelección Abel Martínez por el partido de la Liberación Dominicana Y Leonel Fernández por el partido Fuerza del Pueblo Abinader y Leonel Fernández también han sido proclamados Por otras organizaciones políticas minoritarias Para llevarlos como su candidato a las elecciones De el 2024 del 19 de mayo También autorizan la venta de bienes incautados Esta información se refiere a los bienes incautados A través de por narcotráfico Por la ley de extinción de dominio Y eso quedó establecido en la ley 60-23 Que ordena la creación además del Instituto Nacional de Custodia Para supervisar los bienes secuestrados o incautados En los procesos judiciales Y señores una noticia que concentró la atención Y que generó muchísimo rechazo Fue los llamados teteos Que invadieron la zona colonial La ciudad colonial El sábado último Y República Dominicana persigue el estatus De hub logístico a escala regional Esos son los principales titulares Del periódico El Diario Libre Para este lunes 30 de octubre del 2023 Es decir ahí en ese gran titular Que es el primer plano del Diario Libre Servido al plato presidencial Servido al plato Decir que se le hace cuesta arriba la reelección a Luis Abinader Todo el pueblo sabe que están haciendo una inversión millonaria económica Para ver cómo cambian la percepción Están invirtiendo millones Porque no es fácil reelegirse en tiempos de problemas Como el país está con una inflación inalcanzable Con los temas de delincuencia Problemas de la salud Descuido Las escuelas también O sea va bien difícil De manera que en ese titular hay que destacar la dificultad Por la que atraviesa el gobierno Intentando cambiar la percepción del mal gobierno Que han estado realizando Lorena Así es Pero Marino tenemos que pasar ahora al Caribe Vamos a ver los titulares de este lunes En el periódico El Caribe Vamos a ver cuáles son las principales noticias Señores yo te digo a ti que la noticia Te paya político Le encanta la política Tenemos allí que los partidos chiquitos Gravitan en torno al poder O sea cuando dicen gravitan Es que está en verdad Rodeando lo que es al presidente de turno El presidente Luis Abinader Y al partido Tenemos que nueve partidos minoritarios Que estuvieron junto al PLD En su gloria de 16 años Lo dejaron para jurar lealtad al PRM Y Abinader Ay Dios mío Eso para que ustedes vean Como son los intereses de momento ¿Verdad? Mientras estaba el PLD Ahí estaban ellos apoyando al PLD Ahora es el PRM Le levantan la mano al PRM Señores eso da pena y vergüenza Restricción de política monetaria Y los subsidios impactan en baja de la inflación Tenemos aquí que la liberación En este caso de encajo legal Inyección de liquidez También han favorecido Pese a un entorno internacional adverso Tenemos también que el nuevo intento hoy Por abrir el mercado binacional Vinicito va como senador Por el partido reformista Por la capital Vinicito no suelta esa senaduría Bueno Las emergencias siguen llenas Señores de caso de dengue Es muy lamentable Y tenemos que otros cuatro partidos más Proclaman al presidente Luis Abinader Estas son las O lo más bien Los principales titulares Del periódico El Caribe para este lunes Se han ido desacreditando Los llamados partidos chiquitos Porque se le ve Señores Si el sentido Dice mi amigo Que no son oportunistas Sino que tienen sentido De la oportunidad Y usted lo ve gravitando En cada periodo O sea no hay ideología Lo importante es estar Como una lapa pegado del poder El que si no me sorprende Porque a mi Ni el gallo Moreta Ni Trajano Ninguno de ellos Me llama la atención Que hagan eso Ahora Que César Valentín Un tipo que viene De la línea bochista Termine levantándole las manos Al PRM Me resulta un poco Poco creíble Supuestamente el 5.2 Inicialmente Cuando el presidente En este caso El candidato presidencial Por el partido De la liberación dominicana Abel Martínez Le levantaron la mano Y dijo Pues me voy de aquí Parece que ya tienen Resiña Pero Julio César Valentín Hace tiempo Que tenía un discurso Muy afín Con el partido Revolucionario moderno Con el poder Hace tiempo Julio César Valentín Se estaba preparando Su cama Desde que se fue Del partido De la liberación dominicana Tenía un discurso Estaba conquistando Sí, sí, sí Coincidiendo casi en todo Con el partido Revolucionario moderno Y básicamente Más que con el partido Revolucionario moderno Con el gobierno Entonces eso Como que No ha sido una sorpresa Que él apoye Al partido Que está en el poder Como lo están haciendo La mayoría de los partidos Chiquitos Que son partidos Bisagra Que son partidos Que juegan un rol Eminentemente electorero Porque siempre Hacen alianzas O coaliciones Lo malo es que le dan Los impuestos De nuestros recursos Sí, sí El financiamiento El financiamiento Oficial El financiamiento De ley Hay una partida Del total de recursos Que entrega El estado dominicano Para financiar La actividad polística Que le toca A esos partidos Minoritarios Es poco el dinero Pero bueno Ellos se buscan La otra parte Aliándose con el partido Que gobierna Así es Le dan la zapata La tiguerocracia Dominicana Vamos entonces señores Con la portada Del listin diario Y ahí vemos señores Una imagen Que ha estremecido Al pueblo dominicano Señores Y es Vandalizan La zona colonial Señores Zona colonial Un patrimonio De la humanidad Y que El teteo Y el tigueraje Señores Se apodere De esa zona Lo que indica Que las autoridades Que debieran estar Vigilantes Una zona turística Una zona de gente buena Que vive también ahí El ver este tigueraje Que ocurrió ahí Con ese teteo Que se trasladaron Parece de los barrios A esa zona A hoy de la del Con mayor número De partidos O sea Más que partido Tiene muchas siglas Pero eso hace Su juego ¿No? Y la feria De la arepa Señores Eso está interesantísimo Porque este es un país Que hace muy buenas Arepas O tortas En el parque San Carlos En el sector Del distrito nacional Para que la gente Pase por ahí A probar Sus arepas Los conflictos En la En la inyección Electoral De la gente El PRI Tienen problema Entre otros Entre otros Titulares Así señores Concluimos Esta parte De las portadas Principales De los periódicos Nacionales Así es Marino y José Tomás Vamos a una breve pausa Porque cuando retornemos Estos temas Señores Tenemos que Discutirlo Y analizarlo Así que vamos a la pausa Retornamos en breve Gracias Gracias por seguir con nosotros En este Mato Ahora vamos a tratar Algunos temas De los titulares En el pasado bloque ¿Verdad? En el bloque anterior Sobre todo Yo creo José Tomás Marino Que el tema Que ha sido Como Se podría decir Como el que más Ha llamado la atención Durante el fin de semana Ha sido el de la zona Colonial El desastre Que pasó allí José Tomás Sí Fíjate Esa manifestación Totalmente absurda Que protagonizaron Grupos De jóvenes De diferentes sectores De la capital Le ha dado la vuelta Al mundo Le robó el protagonismo Que debieron tener Los partidos políticos Mayoritarios Porque tenían Proclamación De sus candidatos El PRM A su candidato A la reelección El presidente De la república Luis Abinader Igual que el partido De la liberación Dominicana Proclamando a su candidato Abel Martínez Igual también A la fuerza del pueblo Pero bueno El protagonismo Se lo llevaron Esas imágenes De De Protagonizadas Por jóvenes De distintos sectores De la capital En la ciudad colonial Que cargaron Con todos sus seteos Con ese comportamiento Desorganizado Desproporcionado Un comportamiento Que deja mucho Que desear Irrumpieron en la ciudad Colonial Crearon un desorden Que se extendió Por diversas calles Fíjense ahí Como están las imágenes El disfrute Desbordado El movimiento Los bailes En plena ciudad colonial Un lugar Que es visitado Por miles De turistas Internacionales Que vienen A la república Dominicana A visitar Esa parte De la ciudad El casco Histórico De la ciudad De santo domingo Y que vienen Impresionados Que quedan impresionados Maravillados Por la belleza De su arquitectura La arquitectura colonial Por sus calles adoquinadas Por el ambiente De tranquilidad De serenidad Y la seguridad Que prima En la ciudad colonial Todo eso Fue echado Por la borda El sábado En la noche Cuando irrumpieron Como hordas Esos grupos De jóvenes De diferentes puntos De la capital Y armaron Los denominados Teteos El baile desenfrenado Expresiones Procases Y soeses Hubo Algunos Jóvenes Que treparon Inclusive Escalaron Por diferentes Casas Por diferentes Edificios De la ciudad Colonial Y allá En los balcones También Protagonizaron Bailes Un derroche De inconductas Una expresión Cuestionable Y esas imágenes Se hicieron virales Esas imágenes Han dado la vuelta Al mundo Esto es una amenaza Para el turismo Señores El turismo Que visita La ciudad colonial Atraído por la belleza De esta zona Por la tranquilidad La gente va A la ciudad colonial Y no solamente Los visitantes Internacionales Sino también Una gran cantidad De capitalinos Visita la ciudad Colonial Porque es una zona Segura Porque es una zona Tranquila Porque es una zona De paz Y la gente Puede caminar Por sus calles Adoquinadas Y se siente Se siente segura Se siente protegida Pero el sábado En la noche Cuando esos jóvenes Protagonizaron Esas atuaciones Desbordadas Cuestionables Deleznables No apareció Una autoridad Que los sometiera A la obediencia No apareció El cuerpo especializado De seguridad turística No apareció La policía turística No apareció Tampoco La policía nacional Pese a que Hay un destacamento Policial Muy cerca De las atarazanas No apareció La autoridad Para contener A esos jóvenes Y someterlos Al orden Y hacerlos Que se fueran De la ciudad colonial Ese es un precedente Nefasto Es un precedente Que no podemos Permitir Que se repita Porque hay que Preservar La ciudad colonial Como una ciudad Turística Una ciudad Que es un patrimonio Reconocida Como patrimonio De la humanidad Y debemos Preservarla Debemos Protegerla Pero también Debemos Proteger Debemos cuidar De la seguridad Garantizar la seguridad Y la protección De los cientos De personas De dominicanos Y de centenares De visitantes Extranjeros Que van a la zona Colonial Precisamente Atraídos Por esa belleza Por esa Impresionante Arquitectura Fíjense Como estaban Bebiendo Como estaban Gozando Nadie Les puede Limitar El derecho Que tienen De disfrutar Y de manifestarse Pero que lo hagan Como hordas En una zona Especial En una zona En la que Como gobiernos En la que Como estado Hemos invertido Miles de millones De dólares Para hermosear La ciudad colonial Para rescatarla Para recobrar Su esplendor Su brillo Y su belleza Como entorno Y entonces Que vayan Estos jóvenes A tomarla Como por asalto Es una Una situación Bastante desagradable Hay que pedir A las autoridades Que pongan Más vigilancia En la zona Colonial Yo visito Mucho la zona Colonial Y cada vez Que voy Veo Atrullas Recorriendo Diferentes Puntos De este Entorno Del casco Histórico De la República Dominicana Pero Parece ser Que no había Seguridad En ese momento Porque Lo que pasó Allí Es totalmente Inaudito Es totalmente Inaceptable Y debemos Hacer un llamado A las autoridades Para que Eviten Que eso Se repita Para no matar La gallina De los huevos De oro Porque En el momento En que Los visitantes Internacionales Los turistas Entiendan Que no tienen Garantía Que no está Salvaguardada Su seguridad Y su protección Personal Van a dejar De visitar A la ciudad Colonial Y hay que Recordar Que el turismo Se ha convertido En una base Fundamental De la economía Dominicana Más de 8.5 millones De turistas Visitaron La República Dominicana En el 2022 Y ya En lo que va De el 2023 Van más De 7.5 millones De turistas Camino A cumplir La meta Que se han trazado Las autoridades De que Vengan a la República Dominicana No menos De 10 millones De turistas Cada año Así es que Hacer un llamado A las autoridades Al cuerpo especializado En seguridad turística A la policía turística Y también A nuestra policía nacional Y por qué no Si es necesario Que incluyan Patrullas Mixtas Que incluyan También miembros Del ejército De la República Dominicana Para garantizar La paz Y la tranquilidad En la ciudad Colonial Lo merecemos Como nación Lo merecemos Como país Lo merecemos Como una ciudad Hermosa Que es reconocida Como un patrimonio Arquitectónico Histórico De la humanidad Así es Mire señores Muy lamentable Sobre todo Por lo que tú dices José Tomás Y Marino O sea Uno va con la familia A compartir Entonces uno dice ¿Por qué uno tiene que Contarse con este escenario? Supuestamente Se dijo en las redes sociales De que A lo foque Mejor conocido así De manera Coloquial Santiago Matías Había ofrecido 200 mil dólares Y que 200 mil pesos Y que iba A ponerlo En un punto De la zona colonial Y esto provocó Pues que Las personas Que vieron Esto O sea Este mensaje Fueran a la zona colonial Pero eso da pena Y vergüenza Sobre todo Que ayer había Incluso una fiesta De Halloween Que iban a llevar a cabo Y los organismos De seguridad La cancelaron Totalmente O sea Cancelaron todas Las actividades Por lo mismo Y no tanto eso La basura Que dejaron allí Yo creo que Ustedes vean La basura Que estaban Las calles De la zona colonial Que deberían De dejarlo ahí Por un tiempo Para que Las personas Que fueron Vayan y las recojan Bueno No lo van a hacer Pero para que Tengan la conciencia Señora En una zona turística Lo que Lo que ha pasado Es muy lamentable De verdad Miren Por otra parte Yo quiero hacer un llamado Más bien Al ministerio De medio ambiente Hay un río Que El río Yuna Que esto es En Cotuí En la provincia Sánchez Ramírez En la zona norte Del país Señores Miren esto Debajo del puente Señores Cada vez más Incrementa La popularidad Y el número De personas Que visitan Este balneario Ubicado debajo Del puente Del río Yuna Los videos Que ustedes pueden ver Que más bien Uno lo aprecia En las redes sociales Personas con silla Mesa plástica Dentro del río Tomando bebidas Alcohólicas Fumando vapes Y escuchando Música Mientras otros Se están bañando O sea que Lo están dando Lo están dando Todo Como ya Dándolo todo En este sentido Lamentablemente Los comunitarios Han mostrado Mucha preocupación Por la contaminación Del espacio Más bien La posible contaminación Por las personas Que están allí Comiendo Tomando Bañándose Dejando la basura Entre otras cosas Y ellos dicen Que necesitan La intervención De las autoridades Para tener Mayor control Para preservar Dicho río Allí hay hasta Comerciantes Que señalan También Que han ido Que este lugar Ha ido tomando Preponderancia Para el ecoturismo Escuchen bien Y desde hace Más de un año Pues las personas Están visitando Acudiendo allí Y a recrearse Señores Esto da mucha pena Esto da pena Como un río Un recurso natural Se pone de manifiesto Para este tipo De actividades Cuando ya uno Está viendo Que en el país Muchos ríos Han ido desapareciendo Y en vez Yo creo que Llevar control Eso también Me traslada Creo que a Abonado Que hay uno Que se llama Fula Fula También es lo mismo Donde la persona Van con silla Ahí hay silla Plástica Mesas Llevan su alcohol Llevan su comida Incluso también Allí venden alimentos Para ellos Entonces yo creo Que nuestros Recursos naturales No son para eso O sea No es para eso Usted tiene que ir A disfrutar Usted se quiere bañar Bueno usted va Decentemente Se baña y punto Pero no llévalo A un punto Donde después El río Se desaparezca Incluso también Es un escenario De contaminación Y ya ustedes ven También hasta Los comerciantes Vendiendo comidas Allí Por ejemplo En el caso Del río Yuna Debajo del puente Allí alquilan Las sillas Y las mesas A 400 pesos Es un desorden O sea No hay una conciencia Entonces quería Hacer un llamado Al ministerio Del medio ambiente Quiero más bien Hacer un llamado Al ministerio Del medio ambiente Para que regule Esa situación Porque nuestros recursos No están para eso Quien quiera ir A un río A bañarse Bueno usted va Y se baña Decentemente Y en los alrededores Un poco lejanos Si quieren poner comer O vender comida Como se ha visto aquí Bueno pero háganlo Pero no así Dentro del río Matando nuestros recursos Naturales Esto no es posible Entonces También creo que la población Tiene que tener conciencia Yo quiero saber Quien fue que inició esto Que ya Porque aquí Desde que comienza algo Uno va Entra Se baña Pone así cosas Ahí ya comienzan Todo con las mismas edades Entonces quiero hacer Este llamado Desde aquí Porque de verdad Señores Uno no puede seguir Maltratando Nuestros recursos Y más sobre todo Como están Vuelvo insisto Desapareciendo Los ríos En nuestro país Esto no es posible Y más ese río O sea No es así Claro que sí Eso no puede ser Es el más caudaloso Lorena Del país Y más arriba 500 metros De ahí Lorena Todos los cacautales De esa zona Bueno Echa tu zona Ahí yo crecí Yo crecí ahí En ese río Ahí mismo yo crecí En esa zona Las granceras Han acabado Con toda la margen Pero nada No tenemos Autoridad En medio ambiente Bien señores Todo es parte De lo que yo llamo La enfermedad Del cuerpo social De la República Dominicana Si la República Dominicana La vemos como un cuerpo social Este cuerpo social Lo ha enfermado La partidocracia dominicana Lo ha enfermado Por la falta De tener un programa Que dignifique al ser humano Aquí hasta ahora La política La hemos utilizado Simplemente Para llegar al poder No importa De qué forma Hacerse de dinero Sacándole los recursos Al país Explotando al Estado Y sin una preocupación Por lo que es El adesentamiento La educación Del ser humano Cada día más Señores Tenemos que ver A un país Que desmejora La calidad de vida Señores No tenemos Aguas hervidas En casa A pesar De los años Que tenemos Con esta lucha Todavía El pueblo dominicano Sigue padeciendo Problemas energéticos A nivel de salud Señores Fíjense Una epidemia Que ha sorprendido Al país De dengue Donde están muriendo Decenas De niños Y niñas Los ancianos Desprotegidos En este país Hay toda una enfermedad Del cuerpo social Donde ya la gente Se ha acostumbrado Incluso A que los políticos Sean corruptos Y ladrones Y cuando en un pueblo Un político Se hace millonario También lo aplauden Porque llegó pobre Y se hizo rico Fíjense como se ha ido Invirtiendo los valores Está enfermo El pueblo dominicano No porque él No porque él ha querido Sino porque lo han enfermado Sus autoridades De manera que hace falta Señores Una gran reflexión Cómo vamos a reiniciar Al país Este país Necesita reiniciarlo Con un proyecto A veces cuando uno ve Estos teteos gigantes Es que estos jóvenes Qué otra alternativa Le presenta a la sociedad Señores Cuántos politécnicos Hacen falta En los barrios En los pueblos La cultura Señores Aquí hay un ministerio De cultura Que solamente tiene El nombre de ministerio De cultura Nosotros crecimos En un ambiente Donde los pueblos Los parques La banda de música Que tenían hasta Los propios bomberos Los guardias Los militares Le ofrecían conciertos En los parques Al pueblo Los grupos de baile Los grupos de poesía Todo eso ha pasado A planos lejanos Porque cuando un ministro Llega a una posición Es para enriquecer Al entorno suyo Al entorno De los compañeritos Del país Señores Aguduarte Siempre se preocupó Por la salud De la patria Y él siempre Se expresaba Tanto eso Ahora Qué otra cosa Tiene enfermo El país Cuando usted va A un supermercado En el colmado Todo es más caro Pero cuando va Al supermercado Señores La gente La gente Regresa Con una impotencia A su casa La gente Regresa Dolido Porque Yo le he dicho A usted Que observando Lo que es el supermercado Los carros Grandes De los supermercados Ya lo han sacado De circulación Vaya Visite Los supermercados Para que usted vea Que solamente Tienen los carritos Pequeños Y cuando aparece Uno, dos, tres De los afortunados Del país Eso entonces van Y hay un rinconcito Donde aparecen Algunos carros Grandes Cosa que era normal Señores Tres o cuatro años Atrás Una familia Iba a hacer su compra Y usaba dos carros Grandes Ahora un carrito Chiquito Le sobra espacio Y mucha gente No usa los carritos Porque Como se ha disparado Los alimentos Básicos Del ser humano Del dominicano Es terrible Señores La gente Le está pasando mal La gente Ha tenido que eliminar Una y hasta dos Comidas diarias Pero como este gobierno Lo que está en Reelección Todo el dinero Lo están gastando En reelección Ni siquiera en salud Ni siquiera en el tema Migratorio Señores La cultura dominicana Cada día Va a tener más problemas Por la inserción De millones Y millones Señores Son miles Y miles Y miles La presencia De extranjeros La presencia haitiana Ya es incontrolable En el país Con lo que conlleva A usted Frente al delito Que una persona Indocumentada Lo ataque Y esa persona No está en un registro Hay problemas Señores Una sociedad Tiene que tener Control De sus inmigrantes Tiene que tener Control De donde viven Donde están Pero aquí Cualquier rincón Es un nido De extranjeros Eso afecta La seguridad Social La paz Y la armonía Del país Pero también Se presta Para lo ilícito En el sentido De que a esos Obreros De nacionalidad Haitiana Principalmente La policía Hace su agosto En las calles Cuando van a trabajar No es inmigración Que están tomando Los presos Solamente Es que unidades De la policía Los atrapan En la calle Le quitan el dinero Y después Lo sueltan Eso lo hemos visto Entonces Hay un tema De justicia social Ahí también Involucrado De modo señores Que la paz Y la tranquilidad Tiene que empezar Por el estómago Y Me llamó la atención Un video De nuestra artista Shady García Que habla Del trauma De un trauma Nuevo Que ella define Como el trauma Del supermercado Vamos a ver Señor director Yo cierro mi comentario Compartiendo ese video De nuestra Shady García La depresión Después de un divorcio Pero en la historia De mi vida Yo no conocía Una depresión Por supermercado Yo estoy yendo A los supermercados No sé si yo Me estoy imaginando Esta vaina ¿Eh? Y veo la gente triste Que agarra la cosa Y la mira Y la suelta Y la gente en fila Y miran Como si quisieran Tirarse un selfie Con la comida Y se van Con los carritos Vacíos Con tres tayotas Y tres vainitas Y triste Y así Llegan a la caja Como diciendo Adiós Producto De tan cara Que está la vaina He descubierto Esa depresión De verdad Que todo está muy caro Los productos De primera necesidad La comida Fíjate que En esta semana La semana pasada Una publicación Hecha por una Organización social De mucho peso De mucha importancia Decía que El 49% De la población Dominicana Había cogido Dinero prestado Para comprar comida El 50% Entonces El 50.8% Mucho Sí, sí, sí Entonces Eso habla también Del encarecimiento Pero uno lo ve A diario Señores En los colmados Y la gente dice Bueno, pero ¿Por qué tú compras En colmados? Ve a lugares Donde los productos Estén un poco más baratos Es que hay mucha gente La gente La mayoría de la gente Vive del día a día Del día chiripeando Que no tienen Un empleo formal Entonces En los colmados Les frían Y tienen que exponerse Al agiotismo Porque hay parte También de agiotismo Hay parte de espectáculo En todo esto Porque en la República Dominicana No hay condenados Cada quien vende Al precio que le venga En ganas Y los consumidores Caen y no intervienen No, no Es lo que está Ede Alcántara Mi querido amigo Ede Alcántara Él está Lamentablemente Nada más En política En ser presidente Del partido reformista Y defender el gobierno Es el otro que está Pero nada Vamos a una breve pausa Mariela y José Tomás Así es Y cuando retornemos Seguimos con más contenido Ya tenemos nuestro invitado Aquí con nosotros No se muevan Para que sepan Gracias por seguir con nosotros En este matutino Su mundo Y como anuncié En el bloque anterior Ya tenemos nuestro invitado Aquí con nosotros Y siempre es bueno conversar Con jóvenes que están integrados En la política Y que han hecho también Un trabajo en la misma Tenemos con nosotros A Johnny Pujol Miembro del comité político Del PLD Y coordinador De la campaña De Abel Martínez Candidato presidencial Del PLD Le damos la bienvenida De este matutino En su mundo ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy contento De estar con ustedes Muchas gracias Por la invitación Para mí es un honor Compartir con ustedes Con su audiencia Aprovechando estos medios digitales Así es Johnny Bueno Hemos visto que Durante el fin de semana Esta política Estuvo bien activa Sobre todo Llamó la atención Que nueve partidos Minoritarios Apoyaron a Luis Abinader Nueve partidos Que durante 16 años Lo apoyaron a ustedes Al PLD Y que en este momento Pues pasaron a apoyar Al PRM Sobre todo el partido De Julio César Valentín Que fue miembro del PLD Con el partido Justicia Social Me gustaría saber tu opinión Con relación a esto Tengo que hacer una corrección El coordinador de campaña Es el arquitecto Andrés Navarro Ok Que soy coordinador de gabinete Coordinador de gabinete Perfecto Si Bueno Primero Esos partidos Que nos acompañaron Por 16 años No acompañaron al PLD Sino al gobierno Y eso es normal Son partidos Cuya vocación Más importante Es permanecer en el estado Que se han construido Para eso Y diario Se construyen Más partidos Para eso Para permanecer En el estado A cualquier costo No son partidos Que tengan una vocación Democrática Ni de servir Ni de medirse electoralmente Ni que tengan ninguna propuesta Para la población Sino que su único objetivo Es estar en el poder Por lo tanto Siempre van a apoyar Al que esté gobernando Y así mismo Ustedes lo recibieron Cuando eran poder A pesar de que sabían De que Era para ellos Tener un pedacito Del pastel Es una debilidad Es una debilidad De la democracia Del sistema De partidos Dominicanos Que nos permitimos Nos damos el lujo De costear Ese tipo de organizaciones Entre todos Sí, porque esos partidos Reciben financiación De parte del estado Dominicano Son miles de millones De pesos Que sacan De los impuestos Que pagamos Quienes trabajamos Quienes trabajamos Inclusive Mayoritariamente Los que trabajamos De manera independiente Nos descuentan Un 28% Con parte de esos recursos Financian a los partidos Políticos Para que ellos Se compitan En partidos bisagra Porque no tienen propuestas No tienen ideología Y bueno Ya como Dice Lorena Estos partidos Apoyaron A Luis Abinader Entre ayer domingo Y el sábado También Fue Luis Abinader Proclamados Por Siete Ocho partidos De estos Formaron parte Del bloque Progresista Que fue La alianza Que hizo Mucho más Sólidos Los triunfos Del partido De la liberación Dominicana Partidos Que no tienen ideología Partidos Que su única Función Como usted lo dice Su único interés Es llegar Al poder Y obtener Una cuota De ese poder De hecho Por ejemplo El partido Cívico Renovador Su presidente Jorge Radamés Zorrilla Ozuna En el momento En que proclamaban A Luis Abinader Como su candidato Públicamente Le dijo Que se comprometiera A incluir A ese partido En el poder O sea Pidiendo Un cargo Algo tan Inaudito Como eso Y eso Que jurara Júrenlo Luis Abinader Jurara Que lo iba A incluir En el gobierno Eso lo que quiere decir Es júreme Que usted me va A dar un decreto Designándome A mí Públicamente Como funcionario No solamente Antes Y después Él le dijo O sea Desde ahora Eso es Yo creo que eso Está desconsiderado De parte de La figura Del presidente De la república Lo puso a jurar Y peor El presidente Que se sometió A eso Uno a veces Se Extraña De los niveles A los que hemos llegado En nuestro país Lamentablemente Como le dije Eso es una debilidad Del sistema De partidos De la realidad De nuestra democracia De la calidad De esa democracia Yo creo que algún día Nuestra sociedad Tiene que sentarse A discutir Qué es un partido Político Realmente Y cómo debe Comportarse Un partido Político Yo no Creo que Uno mira En otros países Si ese tipo De comportamiento No se dan Usted dice debilidad No sería Más que debilidad Hemos caído En una degradación De la actividad Política Que la mayoría De estos partidos Minoritarios Pese a que son financiados Con miles de millones De pesos De las arcas Del estado En cada proceso Político Electoral Lo que buscan Es simple Y llanamente Un pedazo Del poder Lo que pasa Es que Es una degradación No sé No de la actividad Política Porque en muchas ocasiones Esos partidos No hacen ninguna Actividad política Usted no lo ve En nada En la sociedad No participan Prácticamente en nada Es una degradación De las reglas Que existen Para que pueda Declararse Un partido Institucionalmente Como parte Del sistema De partidos Y eso es algo Que debe controlar Y regular La junta central electoral De hecho Lo que nosotros Hemos visto Con el surgimiento De partidos Tan recientes Como justicia social Que Que veremos Su desempeño Electoralmente Es que las reglas Se han relajado Aún más Si ya eran muy flexibles Ahora son mucho Más flexibles Casi cualquier persona Puede formar Una organización política Eso no solamente Ayuda a la fragmentación Sino que realmente No le aporta nada Porque son personas Que de nuevo Se alinean Con el que está En el poder Porque está En la oposición Es difícil Y hay gente Que simplemente No sabe Estar en oposición También se han acostumbrado A llevar un estilo De vida No saben Cómo mantenerlo Entonces tienen Que estar Obligatoriamente En el poder Siempre Yo creo Que de nuevo Que algún día Nuestro país Tiene que tener Una discusión Seria sobre eso Sobre la degradación De la actividad política No es la actividad Política Casi todas las actividades Que requieren Cierta destreza Para pensar Para Razonar Se han degradado De hecho Fíjese lo que pasó Recientemente En la zona colonial El sábado Fíjese cómo se ha relajado Una actividad Tan relevante Tan fundamental Para la conciencia colectiva Como la comunicación social Ustedes tienen Con muchísimo esfuerzo Que comunicar diariamente Cosas serias A nuestro país Y probablemente Tienen que competir Con mucha superficialidad Con mucha banalidad Que diariamente Ocupa Todos los medios De comunicación Y todas las redes sociales Entonces Todas las actividades Todo el quehacer humano Se ha ido degradando Porque vivimos En una era De inmediatismos Así es ¿Cómo va la campaña De Abel Martínez? Sabes que Hay un escenario Es mi percepción Por ejemplo Yo veo como que El PLD en sí Como partido No ha asumido En su totalidad Abel Martínez Incluso vemos Como también Miembros O ex-miembros Ya del PLD Han salido Y han Dicho Algunas cosas No muy apropiadas De Abel Martínez Por ejemplo De que es un prepotente Que es un daño Para el país Entre otras cosas Racista Incluso lo han llamado Y me gustaría saber Tu opinión Con relación Como a esa percepción Que se tiene Desde afuera Con Abel Martínez Y el PLD en sí Yo creo que no hay Razones de principio Ni morales En una persona Que decide salir De un partido De oposición Para irse A un partido Del gobierno Nosotros no tenemos Que llamarnos A engaño Con eso No hay ninguna Posición de principio Ahí Usted está yendo De un partido Que está abajo Que está pasando Un momento difícil A donde su verdugo A donde el que Lo estaba golpeando Sistemáticamente Por tres años Y normalmente Ahí median Otro tipo De razones Que son económicas Ni siquiera De candidatura Porque usted puede Tener esas más Candidaturas En su partido Que son económicas Es el tema Del poder De estar en el poder De sentir Y manejar El tema Porque también No ha habido Nunca un despliegue De recursos Para comprar Dirigentes Como lo ha habido Ahora O sea No hay precedentes En la República Dominicana Pero el PLD Me cuestionan eso El PLD lo hizo Ellos se han llevado En dos años Treinta alcaldes Yo creo que usted Me menciona Cinco En dieciséis años Cinco Usted sabe Que el PLD Movió muchos recursos A favor de las alcaldías Porque cada vez Que usted construye O pavimenta Una calle Normalmente favorece La gestión Municipal El PLD Nunca discriminó De que partido Era esa alcaldía Porque nosotros También estábamos Trabajando Para conseguir La valoración positiva De la población De hecho Ustedes tienen que recordar Todas las intervenciones Que se hacían Desde el Ministerio De Obras Públicas Aquí en la capital En el Distrito Nacional Y la alcaldía Era de David Collado Del PRM Pero el PLD No dijo No pintemos los elevados No le demos mantenimiento A los inbornales Porque al revés Y que es cierto Que el PLD En ese entonces Apoyó a David Collado Para sacar Al anterior Alcalde ¿Qué es cierto Que es? Esos son rumores Nosotros no vamos Yo no comentaría Ningún rumor Son barbaridades Que la gente Siempre vive diciendo Nosotros teníamos Una vocación Para servir Nosotros apoyábamos Al pueblo dominicano Y para eso Había que tener De hecho Yo no recuerdo Que hubiera una inundación Como la hubo En la capital En ningún momento De nuestra historia Pero también Había mucho mantenimiento Preventivo Había una actitud Mucho más proactiva No solamente En el ayuntamiento Sino sobre todo En el Ministerio De Obras Públicas En el Ministerio De Obras Públicas Entonces Aún haciendo todo eso Nosotros nunca fuimos A tocar la puerta A un alcalde Para que se cambiara De partido Independientemente De lo que usted dice De que el Partido De la Liberación Dominicana Es una estructura política Es un partido Con visión Y con vocación De poder Sin embargo Parecería ser Que su candidato Presidencial Abel Martínez No estaría calando Lo suficiente En los más distintos Sectores De la sociedad Dominicana Porque Abel Martínez Sale siempre En todas las encuestas En un tercer lugar Las encuestas Le dan entre un 14 A un 19% En algunas Quizás ha subido A un 20% Y no ha podido Repuntar Abel Martínez Mire Esa pregunta La voy a responder Con la segunda parte De la pregunta suya El PLD Es un partido Que tiene coherencia Que tiene una Integridad Una unidad De propósitos Para nosotros Hablar de que Una parte del PLD Como usted decía Apoya o no Apoya a Abel Martínez Vamos a tener que Referirnos al Congreso Donde se proclamó Abel Martínez El domingo antepasado No ayer Sino el anterior En ese Congreso Estaban invitados 4.307 delegados Esos 4.307 delegados Son la matrícula De la dirigencia Total del partido Estamos hablando Del nivel De presidente De comité intermedio Hacia arriba O sea Todos los presidentes De comité intermedio Y todos los miembros Del comité central Pero los miembros Del comité central Incluyen Los diputados Los alcaldes Los presidentes Del partido En cada demarcación En los 400 territorios De este país Los miembros Del comité político Al presidente Del partido Al secretario general Usted sabe ¿Cuál fue la asistencia? 87% De los delegados Eso no es algo Que no podemos inventar Nosotros Porque es un proceso Auditado por la Junta O sea La Junta Tiene que certificar La asistencia De los delegados Y usted sabe ¿Cuántos miembros Del comité central O del comité político Faltaron? Prácticamente ninguno Entonces eso habla De un partido Que está unificado En el propósito De sacar al PRM Del poder Con Abel Martínez A la cabeza Sobre las encuestas Yo le voy a decir algo Las encuestas Van a comenzar A alinearse Con la realidad A partir de febrero Ninguna encuesta Nunca ha dado ganador A nadie El año antes De las elecciones Eso nunca se ha visto Ni Abinader Marcaba así Ni Danilo Marcaba así En el 2012 ¿Por qué? Bueno Porque las encuestas Se van alineando Un poco con la realidad Hay también Un afán De parte del gobierno De construir percepción Utilizando encuestas En todas las encuestas Dicen que el gobierno Está Que el presidente De la república Está en un 53 O en un 55 O en un 57 Yo le voy a hacer Una pregunta Muy sincera a usted Y tal vez también Para su audiencia Si me lo permite Claro Con respeto El presidente Actual Ganó con un 53 Por ciento En las elecciones Del 2020 En medio de una Ola Una campaña Despiadada De descrédito Contra el PLD En la que se nos acusó De haber De haber De habernos robado Robado unas elecciones Las elecciones Que se suspendieron En febrero Que de hecho El único perjudicado Fue el PLD De ese proceso En medio de toda Esa campaña De descrédito Abinader Ganó con un 53 Por ciento Después de cuatro años De muchísimo desengaño De ver que el discurso De integridad De transparencia Era una farsa No hay más opacidad Ni más casos De corrupción En este país Que lo que ha habido ahora Sin que ni siquiera Se investigue Después de ver Que el discurso En contra del uso De publicidad Por parte De propaganda Pública Por parte del Estado También era una farsa Porque han cuadruplicado El presupuesto Del DICOM Después de ver Que no se ha construido Ni siquiera una calle Y que lo que había No funciona El 911 Asistencia vial Uno no se acuerda De ese programa Yo tenía que dar Clase de noche Y las patrullas Uno las veía De asistencia vial Si uno se quedaba Llegaban Y lo ayudaban Lo asistían a uno Eso no existe Es más El metro Que era un servicio Que funcionaba Excepcionalmente bien Choca de frente Que uno no se imagina Que hay que hacer Para que choquen Dos vagones Para que salgan Sobre el mismo carril En direcciones opuestas Dos vagones del metro ¿Usted cree que Después de todo eso El presidente Tiene más porcentaje Que con el que ganó En el 2020? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tan bien? ¿Qué cosas tan buenas Y tan positivas Han ocurrido en este país? Pero el presidente Luis Abinader En este caso En ninguna encuesta Seria El presidente Tiene un 40 Pero en este caso En ninguna encuesta La percepción es que Luis Abinader Tiene una imagen Más limpia Por ejemplo En este caso Que el doctor Leonel Fernández Y que el PLD O sea Tiene una imagen Más limpia Y supuestamente Y supuestamente Que Juan Bosch Y que Peñagoma Y Balaguer Que lo admiran Eso es una actitud Mesiánica Que parte de un ejercicio De arrogancia interna Todo el relato Del gobierno Se ha construido Sobre la base De que el presidente Es una persona buena Que aunque no hace nada Y sus funcionarios Son corruptos Y viven haciendo Desastres en la administración Pública El presidente Sigue siendo una persona Con buenas intenciones Eso es un discurso Solamente ¿Cómo va La alianza Recarte RD? Le hago la pregunta Porque Tengo la información De que Danilo Medina Y Leonel Fernández Todavía A estas alturas De juego No se ponen de acuerdo Y que Supuestamente También Las principales figuras Del PLD No quieren apoyar A Leonel Fernández En esa alianza Es que La alianza Bueno Primero La alianza Que se está construyendo Fue una No se si ustedes recuerdan A principios de este año A nuestro candidato Presidencial Abel Martínez Se le hizo la pregunta Sobre el tema De las alianzas Y el dejó claramente Establecido Que cualquier alianza Que se hiciera Tenía que ser primero En el nivel municipal Y segundo Que tenía que Para el nivel presidencial Aprobarse una condición De que el que quede En tercer lugar O sea El que quede Descalificado En una primera vuelta Tiene que apoyar Al que quede calificado O sea ¿Lo recuerdan? Ok Claro que sí Así es Bueno pues eso fue lo que se aprobó Esas dos condiciones Que puso Abel Martínez Pero no se han puesto de acuerdo Todavía con los candidatos Nos hemos puesto de acuerdo Fue anunciado Fue anunciado Por el ingeniero Miguel Vargas Maldonado No sé si usted tuvo la ocasión De verlo Mira esa foto Mariotti Hace Eso es grande Porque Mariotti decía Que si se apoya Si el PLD apoya A la fuerza del pueblo Él se iba del partido Pero yo lo veo todavía Allá Sí No porque nosotros No estamos apoyando A la fuerza del pueblo ¿Y en quién están apoyando? Nosotros estamos encabezando Una alianza De tres partidos Bueno pero es lo mismo Apoyarse mutuamente Ah bueno pero usted habla De candidatos municipales Ah sí Nosotros estamos felices Con ese proyecto de alianza Que fue No es que estamos esperando Que ocurra Ni que nadie se le opone Es que ya se firmó Fue anunciado por Miguel Vargas Maldonado Estamos aliados Con otras organizaciones políticas En más de 100 localidades Pero no se ponían De acuerdo el PLD Pero si ya se anunció ¿Cómo que no nos poníamos de acuerdo? Sí pero que todavía Estaban discutiendo El tema de los candidatos Si podíamos ampliarla Así es Que había una situación No eso es normal Cuando usted tiene tres partidos Se sientan en una mesa Y discuten En todos los lugares Donde se puedan poner de acuerdo Eso es lo normal En democracia Eso es lo que ocurre Y sobre todo La propuesta De ampliar esa alianza De hacerla mucho más Mucho más robusta Por ejemplo Eso que usted habló De que el partido Que quede en tercer lugar En la primera vuelta Apoya al que quedó Eso está aprobado Eso ya está aprobado Pero después hablaron De la posibilidad De ampliar esa alianza Y por ejemplo Que incluyera La candidatura A senador Y alcalde Del Distrito Nacional De hecho Hay algunas Voces Que dan por seguro Que sea Candidato Alcalde Del Distrito Nacional De esa alianza Domingo Contreras Por el partido Por el partido De la liberación Dominicana Y algunos Y otros Que plantean Y otros Que plantean Que el candidato A la senadoría Pero no lo anunció En una entrevista Sí Les decía Que hay otros Que plantean Que esa alianza Abarcaría también La candidatura A senador Del Distrito Nacional Que sería Para Omar Fernández De la fuerza Del pueblo Bueno No hay que comer ansias El partido Va a hacer Todo lo necesario Para fortalecer Sus candidaturas Locales Para garantizar El éxito En febrero Y en mayo Y para garantizar Que Abel Martínez Sea presidente De la república Y en esa dirección Se están trabajando Con las alianzas Todavía Esta semana Se irán anunciando Los acuerdos A los que se han arribado Ok Por otra parte Hemos visto De que Vindicito Castillo Él Le ha dado fuego Al doctor Leónel Fernández Sobre todo Luego de la alianza Con el PLD Lo ha criticado Mucho En ese sentido Tanto al PLD Y a la fuerza Del pueblo Más sin embargo Ya tenemos la noticia De que él va a ir Como senador Esta vez Ahora por el partido Reformista Que lo va a llevar Como candidato ¿Qué opinión Te merece eso? ¿Y qué opina También sobre la situación De que él Pues no le ha gustado Esa alianza Con ustedes Parte del juego De la democracia No le tienen que gustar Vamos a ver Como todo avanza Yo creo que A los que menos Le ha gustado La alianza Es al gobierno El PRM No se siente Muy satisfecho Con esa alianza Pero nosotros Hacemos lo que Entendemos Que nos convenga A nosotros Y lo que le convenga A nuestro candidato Presidencial Lo que ha dicho Vinicio Castillo Vinicito Como cariñosamente Le conocemos Es que Al pactar La fuerza del pueblo Con el PLD Estaría pactando Con el danilato Como ellos le llaman Con la corrupción Y en eso se refiere A los distintos casos De corrupción Que están siendo Investigados Por el ministerio Público Como los casos Antipulpo Coral Que tienen A decenas De personas Procesadas Y algunas Empresas también Por haber defraudado Al estado Por haber cometido Actos ilícitos Por haberse Enriquecido Con los recursos Públicos Eso es lo que Le critica La fuerza Nacional Progresista A la fuerza Del pueblo Que dice que Ha pactado Con el danilato Y con la corrupción Es una discusión Interna Entre ellos Pero Yo No tengo mucho Que decirle En ese sentido Lo único que le puedo Decir es que Ojalá que mañana El ministerio Público Independiente Comience a investigar Todas las denuncias De corrupción Que han hecho Los medios de comunicación Con respecto a figuras De este gobierno Nosotros estamos esperando Con ansias Ese comportamiento Independiente ¿Usted cree que este Es un gobierno corrupto? No, totalmente Claro que sí ¿Por qué? Primero es uno de los Gobiernos más opacos De la historia Ahora mismo nosotros Tenemos muchísimos Mecanismos que permiten La ejecución De parte del presupuesto Público Sin que haya que Rendir cuentas Usted no puede saber Cómo se adquieren Muchos productos Y servicios Por ejemplo Que están en las Alianzas Público-Privadas Porque no se sujetan A la ley de compra O a la ley de acceso A la información pública También hay denegación De información pública Nada más tenemos que ver Lo que ocurrió Con los libros escolares ¿Quién está investigando eso? Estamos hablando De miles de millones De pesos Para unos libros Que no se van a utilizar Una auditoría reciente De la Contraloría General De la República Evidenció De la Contraloría Que se pagaron Más de 287 millones De pesos En servicios Que nunca se prestaron En la alimentación Escolar ¿Y quién está Investigando eso? ¿Se acuerdan De los casos De Súperate? ¿En qué quedó eso? O sea Claro que sí Hay muchísimos Casos de corrupción En este gobierno Que simplemente Se resuelven Moviendo Al incumbente Y dejando Que pase el tiempo Pero Luis Abinader Dice que este es un gobierno De la honestidad De hecho Al momento de él Anunciar su decisión De buscar la reelección Presidencial Hubo una campaña Un spot En el que Él hablaba Por ejemplo De la honestidad De que la gente Fue a votar En el 2020 Por el Partido Revolucionario Moderno Porque él Simbolizaba La honestidad La transparencia La lucha Contra la corrupción Sí Entonces por eso mismo Yo quisiera Que mañana Esas personas Que han sido acusadas De corrupción Por lo menos Sean investigadas Esos casos Que mañana El gobierno Pues se ponga A la altura Yo le voy a decir Lo que es integridad Integridad Que usted tenga 20 años De servicio público Y nunca lo hayan Acusado Ni siquiera De una conversación Impropia Como ha ocurrido Con Abel Martínez 20 años De servicio público Yo diría que el candidato Más preparado Y más transparente No ha habido En la República Dominicana Alguien que haya tenido La oportunidad De ejercer el poder De un periodo Tan dilatado ¿Verdad? 20 años Sin que haya Un solo Cuestionamiento A su gestión Ni al frente De la Cámara De Diputados Ni al frente De la Alcaldía De Santiago De hecho Una persona Él ha hecho el cuento Muchas veces Que estaba En el área De planeamiento Urbano Cometió Algún hecho Impropio Incorrecto Y el mismo Alcalde Lo sometió A la justicia De su gestión Cuando el presidente De la República Somete a dos funcionarios De él Comenzamos a hablar De transparencia Bueno el presidente Lo que hace Es que los destituye Para que el ministerio Público pueda Hacer una investigación Imparcial Y luego lo vuelven Candidato a diputado Eso es lo que hace ¿Está el PLD Preparado Para no ganar Las elecciones El próximo año? Si por ejemplo La alianza Rescate Yo creo que el pueblo Dominicano No está preparado Para resistir Cuatro años más De golpeo Sistemático De destrucción De los servicios Públicos De destrucción De valor ¿Y el PLD Está preparado Para no estar Cuatro años más En el poder? No Yo creo que el pueblo Dominicano No está preparado Para sufrir Cuatro años más Este gobierno No pero yo le pregunto A usted Si el PLD Está preparado El PLD Está preparado Para lo que sea Nosotros estamos preparados Hasta para que mañana El gobierno Se convierta En una dictadura Y persiga A la oposición Política Porque nosotros Somos un partido De historia Y de tradición Democrática Nosotros estamos preparados Para lo que sea Pero nosotros Tenemos que defender Este pueblo Porque también Es nuestra vocación No tiene miedo Por ejemplo Que los miembros Se sigan Sigan renunciando Del partido Vimos por ejemplo Que un miembro de ustedes Un candidato Edi Montaz Va a pasar al PRM Renunció en el fin de semana Sí Todos los Montaz Ustedes le han puesto Los Montaz ¿Cuáles son los otros Montaz Bueno Tenemos el alcalde De San Cristóbal Que también se fue Del PLD ¿Cuándo? Para el PRM O se Montaz Sí, pero eso hace mucho Eso hace mucho tiempo Pero me refiero Hace como 10 años Sí, pero le han abierto Las puertas A los Montaz Hemos visto De que no han permanecido En el PLD Si no es que Primero Dos Montaz No son familia Ok No son los mismos Montaz No Ok Segundo De nuevo Son gente que se va Porque le conviene Tenía entendido Que sí Que eran familia No son familia Ok Yo los conozco a los dos No son familia Pero por otro lado Yo le voy a decir una cosa El PLD juramentó En total Desde el inicio del Congreso 454 mil nuevos miembros La mitad de esos son jóvenes Eso es parte de la democracia Cuando usted vea Que en un partido La gente se va Porque pierde un proceso interno O que no resulta electo candidato Yo no lo aplaudiría No hay nada Yo no veo nada de interesante Ni algo que como sociedad Debamos reconocer En alguien que cuando tenga oposición Se va del partido que le dio todo Al partido que tenga el gobierno Yo no veo nada de bonito en eso Yo ni siquiera lo reseñaría Porque deberían de quedarse Y luchar ¿Verdad? Por el partido Para que siga hacia adelante Sobre todo hay una ideología Un juramento Es bueno estar en estas situaciones Porque así la población Se da cuenta del comportamiento De sus líderes Y sabe cómo se comportan Quién es quién ¿Verdad? Cuando usted Es una persona comprometida Con una organización Solo porque tenga el poder Usted no resiste a la oposición No la resiste Porque usted es lo que está acostumbrado A vivir del poder Usted no tiene ningún compromiso Ni con su comunidad Ni con sus electores Usted es lo que está habituado A vivir del poder Johnny Pujols Ahí estoy de acuerdo contigo El presidente Luis Abinader Sale en la mayoría De las encuestas Con un nivel de favorabilidad Positivo por encima Del 55% Inclusive Está por La valoración Y la percepción Positiva Hacia Luis Abinader Está por encima Inclusive De la de su propio partido Y algunos analistas Plantean Que cuando pasa eso Que una figura política Tiene mayor nivel De favorabilidad positiva Que su propio partido Es inevitable Que gane las elecciones En este caso Las elecciones De mayo 19 Del 2024 ¿Cómo desmontar Esa percepción? ¿Cómo desmontar A Luis Abinader De esa cómoda posición En la que lo presentan Las encuestas? Eso no es Eso no es Un juicio Razonado De los analistas políticos Sino una declaración Un deseo Un anhelo De ellos ¿Verdad? Todos los presidentes De la república Están por encima De su partido Siempre Eso no es Nada nuevo Entonces todos Ganaron las elecciones No Los partidos cambian Se sale del poder Se entra el poder Eso no es Ninguna novedad Todos los presidentes De la república En ejercicio Siempre están por encima De su partido Claro Porque el PRM Marca 31 ¿Entonces? Y Abinader No llega a 40 Él está por encima De su partido Yo lo que si le puedo Decir algo Hoy hay escenario De segunda vuelta Nosotros estamos Trabajando Y vamos a seguir Trabajando Para ganar En primera vuelta Pero si hubiera De casualidad Una segunda vuelta No hay en la historia De latinoamérica Presidente De que un presidente En ejercicio Sobreviva A una segunda vuelta No la hay Pero y además También El partido Del que viene Luis Abinader El partido Del que viene El partido Revolucionario Moderno Que es el PRD Nunca logró Una reelección Presidencial Ese también Es un Es un hito Histórico Eso es un aspecto Al que hay que Tomarle Hay que prestarle Atención Y se convertiría Luis Abinader En el primero En el primer Candidato En el primer Presidente Que es el electo Viniendo Del histórico Partido Revolucionario Dominicano Lo que pasa es que Para Para hablar un poquito De eso Hay que recordar Que por un asunto De principio El presidente Abinader No creía En la reelección Y de hecho Estaba establecido Así en los estatutos Del PRM Lo que pasa es que Los principios Cambiaron Cuando él asumió La presidencia De la república Y se modificaron Los estatutos Del PRM Para permitirle La reelección Daniela Su tiempo Dio que no se iba A reelegir Tampoco Eso Hay algo en el poder Como que Lo que yo Lo que yo sé Que los estatutos Del PLD Nunca han prohibido La reelección Entonces como el PRD Para responder Su pregunta Como el PRD No permitía La reelección Presidencial No hubo Presidentes del PRD Que se reeligieran Lo había intentado Hipólito Y no lo logró Y lo va a intentar Abinader Y tampoco lo va a lograr Antes de eso Si hubo dos presidentes Consecutivos Del mismo partido Si Antonio Guzmán Fernández Y Salvador Blanco 68 y 82 El PRD si pudo durar En una ocasión Ocho años Lo que ellos No reelegían Presidentes Por un asunto De principios A esos principios Claro ya renunció El PRM Porque es un partido Distinto Para decirlo Amablemente Al PRM Ya para finalizar Me gustaría saber De aquí en adelante Que cuáles son Las actividades Que ustedes van a tener Como partido Abel Martín Eso a la que tú No lo puedas traer aquí Para nosotros Conversar con él Y saber sobre sus propuestas Sus planes Que uno desconoce todavía Pero supuestamente Ustedes están trabajando Como partido político Ya en esa parte Es muy importante Que hablemos un poquito De eso Porque en el acto De proclamación De nuestro candidato Presidencial Él conversó Con los delegados Del partido Y con el pueblo dominicano Porque el acto Se transmitió en vivo Y se transmitió anoche También Por una cadena De radio y televisión Sobre los cinco ejes Más importantes De su programa De gobierno La transformación productiva Que implicaba La construcción De caminos 6.000 kilómetros De caminos interparcelarios Apoyo técnico A los agropecuarios Revolucionar O apoyar mejor A la industria Crédito Facilidades crediticias Para los emprendedores Y para el sector agropecuario La transformación De la salud Y la educación Con dos programas Especiales Que eran La generación De programadores Y una generación Completa De jóvenes Que salgan Con el inglés Dominado Como segunda lengua La transformación De la seguridad ciudadana Con la construcción De más de 200 Destacamentos La tecnificación De policía El uso de tecnología Para la vigilancia Y para la prevención Del delito Y un eje Que es fundamental Porque es una bandera De nuestro candidato Presidencial Que es la transformación Migratoria Entonces Si hemos comenzado A esbozar Todo lo que van a ser Los programas de gobierno El PLD no tiene Ninguna preocupación Con esa parte Porque si yo creo Que algo puede reconocer La sociedad dominicana Que contamos Con los mejores técnicos Con los más preparados Que son gente Que no solamente Tienen experiencia En la construcción Y en el diseño De políticas públicas Sino en la ejecución Y la implementación De esas políticas públicas Por eso no hemos hecho Programas de gobierno Que luego no tengan que decir Que no cumplimos Nosotros dijimos Que íbamos a construir 6 mil aulas Perdón 3 mil escuelas más Y se construyeron Y además se dejaron 6 mil aulas en construcción Que en tres años El PRM no ha podido Concluir De hecho Tienen que avanzar Un poco Los partidos políticos Con la elaboración De los planes Y propuestas de gobierno Porque el plazo límite Para someter Estas propuestas De gobierno A nivel nacional Y municipal Perime el 19 de noviembre El próximo mes de noviembre Exactamente En la última semana En la penúltima semana De noviembre Hay que entregar Los programas de gobierno En el caso del PRM Bueno Yo creo que no tienen Que hacer un gran esfuerzo Porque sería presentar El mismo Que ya habían presentado Porque no lo han ejecutado Ok No han hecho nada O sea que Ahí la llevan más fácil Eso es como muy tremendista No han hecho nada Usted no puede ayudar Y decirme si Que no han hecho nada Han construido Carreteras Caminos vecinales Han construido avenidas Inauguraron por ejemplo Por ejemplo Iban a reducir Yo les voy a decir Cosa que están En su programa de gobierno Iban a reducir La criminalidad Y la delincuencia A la mitad Se ha duplicado al doble Iban a reducir El costo de la alimentación De la canasta básica A la mitad Se ha triplicado El costo de la canasta básica Iban a resolver El tema Del déficit de aulas Ahora es que hay déficit de aulas De hecho están alquilando vagones Iban a mejorar la alimentación escolar La alimentación escolar Se ha degradado El servicio del 911 Se ha degradado Si usted me puede decir Que yo De los que estaban En su programa de gobierno Que iban a hacer Que han hecho Me daría de verdad Una gran ayuda De los que estaban En su programa de gobierno Que han hecho Bueno yo creo que Esa pregunta José Tomás Se la va a responder Ya en otra invitación Que le podamos hacer Abiertamente Como siempre Gracias Por haber estado Con nosotros Que bueno que el PLD Cuenta con jóvenes Como tú Que salen A defender el partido Sobre todo Las obras Que ustedes Realizaron En el país Sobre todo También eres un joven Que promete Para el país Gracias Me gustaría verte Aspinando a un cargo Nadie sabe No No te Bueno tal vez Algún día Yo soy de Santo Domingo De la provincia Ah bueno De mi provincia De allá somos Pero gracias Dion y Pujol Por haber estado Con nosotros Y de esta manera Vamos a una breve Pausa comercial Retornamos Gracias Gracias Por seguir con nosotros En este matutino Su mundo Después José Tomás Y Marino De esta interesante Entrevista Pues vamos a tratar Otros temas Señores Miren Está desaparecido Este señor El señor Ernesto Sus familiares Están desesperados Ernesto Antonio Hernández Allá hay un teléfono Que desde el día de ayer Este señor mayor Se encuentra desaparecido Así que Si ustedes saben De cualquier información Si lo ven Por favor Traten de ayudar A esta familia Parece que el señor Salió de su residencia Y no ha vuelto La mayoría De estos envejecientes Entonces que tienen También Un tema Con recordar Que a veces Olvidan las cosas Y es bueno Señores Si ustedes lo ven Por favor Lo puedan detener Y ayudar a esta familia Que está desesperada Ustedes saben Que cada segundo Cada minuto Cuenta Cuando una persona Pues sale de su residencia Y no se sabe Donde está Allí está el teléfono Ahí tienen el teléfono El 274-9242 Con el 829 829-274-9242 Para cualquier información 9244 Sí Para cualquier información Del señor Ernesto Antonio Hernández Eso produce Mucha desesperación Mucha desesperación Mucha incertidumbre Exactamente Que la mayoría De personas Que se extravían En muchos de los casos No aparecen No vuelven Y a lo mejor Es una persona Que está padeciendo Algún tipo de situación mental Así es señores También por otro lado El problema De la falta De iluminación En las carreteras Dominicanas Mire tanto La del Cibao Es un riesgo Uno tomar La del Cibao En el trayecto Desde las 9 Hasta 10 Porque tú sales Digamos del peaje Hasta Bonao Es una zona Que cualquiera Se accidenta Pero lo más terrible Está pasando Con la carretera Del sur Señores Señores La carretera del sur Por los tantos problemas Que tiene la iluminación Está causando Muchísimos inconvenientes Por la falta De iluminación En las principales carreteras Y en la región sur Sobre todo Es un peligro Al acecho De la inseguridad Ciudadana Y vial Que mantiene en vilo Todas las noches A los conductores Que circulan Por estos espacios públicos Es tanta señores La preocupación Que genera Esta situación De oscuridad Que hace más vulnerables Las necesidades Inhóspitas De la gente Urge La iluminación En esta carretera Del sur Que de noche Se convierte En un grave peligro Para los conductores Cuando se desplazan En Asia En los diferentes poblados De esa zona De la República Dominicana Póngale atención A esto Señores No todo Es reelección No todo Es lo que está Haciendo este gobierno Gastando millones Y millones En la reelección De Luis Sabinader Mientras la gente Está muriendo Por accidente Por menga Etcétera Así es Horrible Tú sabes que Para acompañar Ese comentario tuyo Ayer yo estaba En la En la Luperón Y eso también Y eso también Es la boca Del lobo Señor Eso es la boca Del lobo Allí Y también Hay que hacer Un llamado Al ministro De obras públicas Para que todo Ese alumbrado Señores Lo coloquen Porque cuando Uno sale De la Luperón Para tomar La nuña Yo no sé Si eso era La nuña Porque como Por instinto Ya la tomé Pero eso estaba La boca del lobo Y en el aeropuerto También La autopista Las Américas De noche Señores Eso es un caos Al entrar Al aeropuerto Ahí ustedes no ven Ninguna iluminación Y sería bueno Que desde aquí También Hacerle ese llamado Al ministro De obras públicas Acompañando A ese que tú Acabas de decir Porque la carretera Eso es lo principal Que debe de existir La luz Alumbrado Para que la persona Puedan ver Si pasa un animal Si hay una persona Quedada Si también usted Se queda Por ejemplo Si tiene que arreglar Una goma O sea Todo eso Tiene que ver Porque entonces Si tú te paras Y tú no tienes A veces El triangulito ¿Verdad? Para que Que es lumínico Para que la persona Pueda ver Que tú estás cambiando Una goma O algo Cualquiera Te choca Y te lleva Sí Y la falta de iluminación Es un factor Que contribuye A la ocurrencia De accidentes Que en muchos De los casos Son accidentes Lamentables En nuestras carreteras Y autopistas A nivel nacional Hay que recordar Que en la República Dominicana Más o menos Un promedio De 3 mil personas Mueren cada año Precisamente Víctimas De accidentes En las vías Públicas De nuestro país En lo que va del año Lo decía El director Del hospital Traumatológico Nayar Van más de 2 mil Personas Que ya han fallecido En accidentes Lamentables En nuestras carreteras Y autopistas Y la iluminación Es un factor Clave Para evitar Accidentes Así que vamos A prestar Un poquito Más de atención A la iluminación De nuestras vías De nuestras carreteras Y autopistas A nivel nacional Para que contribuyamos A reducir Esa odiosa cifra Que nos coloca Como uno de los países Con mayor número De muertes En colisiones Viales Cada año Entre En la región De las Américas Hablamos de Unos 3 mil muertos Cada año Y centenares De personas Que resultan lesionadas Algunas de ellas Con lesiones De por vida Que salen De la actividad Laboral Y que se convierten En un peso Digamos Para los planes Sociales Del gobierno Porque son personas Que pasan A ser Beneficiarios De los planes De asistencia Social del gobierno Porque no pueden trabajar Quedan imposibilitados Por esos accidentes Viales En la República Dominicana Así es señores Pasando ya En el plano internacional Ayer también Se hizo viral Unas redes sociales Viral Unas imágenes Perdón En las redes sociales Donde Palestinos Entraban Al aeropuerto En Rusia Entraban Por ejemplo Al acta Del Oven Marino Y José Tomás Salen Todos esos videos De esos niños Muertos Envejecientes Niños que nacen Bajo los recombros Señores Esto es una cosa Tres los hospitales Es de verdad Terrible Si es una atrocidad Lo que está pasando Realmente Entre Israel Y Palestina Y fíjense por ejemplo Que el Ministerio De Sanidad De Gaza Controlado por Hamas Ha elevado Este lunes A 8306 Las personas Que han muerto En el enclave palestino Por los bombardeos Israelíes De las que 3457 Oigan eso 3457 De las víctimas Mortales Eran niños Y en las últimas 24 horas La cifra Se ha elevado En 301 Personas Tras una nueva noche De intensos bombardeos Por parte del ejército Israelí Que afirma Haber golpeado Más de 600 objetivos En la franja O sea Es una escalada De muerte Es una escalada De destrucción Que continúa Entre Israel Y Palestina Esa andanada De Israel Sobre Gaza Y todo esto Es provocado Por el fanatismo Por la cerrazón Por la prepotencia También Y la falta De un sentimiento De solidaridad De un sentimiento De humanidad O sea Bombardear En claves civiles Bombardear De manera Indiscriminada Es una irresponsabilidad Es un acto Genocida Es un acto De inconsciencia Por parte de Israel Cabe destacar Escúchame Marino Para especificarle al público Que la imagen Que estábamos viendo Anteriormente No era de Rusia Sino de Chicago Que tuvo también Una situación Exactamente Pero en Rusia También pasó Una situación Con los palestinos Así es señores Son luchas Históricas Que tienen muchos años Siglos señores De luchas Desde antes De Jesucristo Todo el tema Del pueblo Errante de Israel La diáspora Pero Que en los últimos años Señores Si ustedes Toman la historia Van a ver Que ante los conflictos Contra Israel Contra los judíos Siempre la comunidad Internacional Estuvo a favor Un poco vinculada A la concepción Religiosa De que el pueblo Judío El pueblo de Israel Es el pueblo Elegido por Dios Hay otros religiosos Que entendemos Que a partir Del nacimiento De Jesús Jesús Si que es El elegido De Dios El cristianismo Elegido de Dios Al cual la mayoría De los judíos Ni siquiera Reconocieron a Jesucristo Como el salvador Del mundo Entonces Allá hay discusiones De tipo teológica Y filosófica Hermenéutica En la interpretación De los hechos Lo cierto es Que bajo el título De ser el pueblo Protegido de Dios Se han cometido Muchas injusticias Israel Retoma Su espacio De tierra Desplazando A los palestinos Por un acuerdo Internacional Donde jamás Ha habido paz Y entonces Ya hoy por hoy Señores Frente a las redes No se pueden pasar Desapercibidas Ciertas acciones Que son Antihumanas Estamos viendo Señores Que frente al ataque Terrorista De jamás Israel ha respondido Como debía hacerlo Pero La proporcionalidad De la respuesta Jamás Ha sido demasiado Fuerte Porque En una guerra Normal Donde dos ejércitos Se enfrentan Se entiende En el marco De las luchas Políticas De los ejércitos Pero Cuando un ataque De misiles Bombas Va dirigido Señores A cualquiera Que agarre En el camino Como es el caso De la respuesta De Israel A Palestina Metiendo misiles Bombas Indiscriminadamente Que culpa Tienen Los niños Y niñas Señores Los enfermos De los hospitales Las mujeres Que no están En guerra Los ancianos Entonces Esa desproporcionalidad En el ataque Es a la que La comunidad Internacional Que tiene Sensibilidad Se ha sumado Y de ahí Que en Europa Estados Unidos Por doquiera Están apareciendo Gente Protestando No a favor De Israel Ni de Palestina Sino a favor De la vida Que están Cayendo muertos Sobre todo Niños Y niñas Señores Y que se le abra Un corredor Que no se Sometan En esta ciudad No tener Electricidad No tener agua Necesitan tener comida Entonces Frente a ese hecho Señores Hay un mensaje Que ha sido muy contundente Fíjese Que los israelitas Como gobierno Amenazan Que todo el que defienda A Palestina No van a ser Ni siquiera permitidos Que visiten A Israel Una medida De intolerancia Israel tiene que entender Que lo que se trata aquí No es una opción Por Israel O por Palestina Sino una opción Por la vida Hay que cuidar Los niños A las mujeres A los ancianos Al ser humano Entonces ¿Por qué no entrar En un diálogo Con la ONU Y los demás países Para que esta desgracia Pueda parar? Porque ya esto es un tema Que puede rebasar Lo que son Las propias fronteras Lula da Silva El presidente De Brasil Lanzó un mensaje Contundente Humanista Que nosotros Quisiéramos compartir Lo dicen portugués Pero el portugués Tiene las mismas raíces De nuestro idioma español Y sería bueno Que veamos también Que tiene letras De bajo Contraducción Vamos a ver Lo que dice El presidente De Brasil Lula da Silva Que se proclama Señores A favor de los niños Y niñas Que están muriendo Adelante Señor Director Israel Fique con Un territorio Que es su Que está Demarcado Pela ONU Y los palestinos Tengan el derecho De tener su tierra Es simple Así Y no necesita Ninguém Ficar invadiendo A tierra de nadie Todo día A gente ve Sabe Que colonos de Israel Evade A tierra Dos palestinos O sea Y la ONU No hace nada Porque la ONU Está enfraquecida No es porque O jamás Comete un acto Terrorista Contra Israel Que Israel Tiene que matar Millones de inocentes Ya tu sabes Si Porque el niño Si no se te muere Los grandes líderes De Centroamérica Claro Entonces Habla de Latinoamérica Hay que orar José Tomás Y Loren Hay que orar Por la paz Pero también Los demás países En vez de estar Llevando más armas Para que sigan Destruyendo Lo que tienen que llevar Es mesa de diálogo Para atraer la paz Porque también Detrás de eso Y que esto no lo quiere decir mucho Lo que está Es la industria Armamentista La industria criminal Que aprovecha Estos escenarios Para vender Millones y millones De dólares De armas Destructivas También Hay intereses Económicos De la potencia Para exhibir sus armas Y venderlas Y también La gran industria De la construcción Para esos Esos edificios Que se destruyen Entonces Buscar presupuesto Para después Reconstruir Sobre la base De haber asesinado A millones de personas Así es Miren Ya para finalizar El programa Y acompañando tú Con el bloque Perdón Dieron por muerta A Shani Luke La joven Que se creía cautiva Tras el ataque terrorista De Hamas A la fiesta electrónica Esta joven Acudió allí Al festival Que se estaba llevando a cabo Su madre Pues confirmó ya Que el Ministerio de Exteriores De Israel Le confirmó La noticia Ella es una ciudadana Alemana Con doble nacionalidad Israelí Desaparecida Tras el ataque De Hamas Contra Israel Ella tenía 23 años Ella fue secuestrada En un festival En el festival La música Que le dije Que se celebra Todos los años Allí Y fue torturada Y paseada Por Gaza Por terroristas De Hamas Señores Eso es muy lamentable Tú sabes que Había mucha especulación Con relación a ella Porque había Una imagen Donde llevaban A una joven Doblada Con uno de ellos Incluso Con un pie Encima de ella Y la estaban escupiendo Y de todo Y al parecer Si era ella Es muy lamentable Recibir esta noticia Si es que nada Señores Vamos a una pausa Y retornamos En breve Pero en breve No se muevan Gracias amigas y amigos Por permanecer Con nosotros Usted está en Matutino Su Mundo De Multimedios Su Mundo Desde la República Dominicana Para el Mundo Televisión Global Televisión con Calidad Y es el momento Señores De las noticias Y las informaciones Sobre el clima Y vamos a conectar Inmediatamente Con la ONAM Allí con nuestro amigo Christopher Florian Adelante Christopher Cuéntanos A la incidencia De un Opa De un De un Opa 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 De un De un Disturbio Tropical Pero este Posee baja Probabilidad Para convertirse En un Ciclón Tropical De las Próximas 48 Horas Y estas Condiciones También Siguen Dominadas También Por otra Baja Presión En el Caribe Central Y estos Efectos Serán Lo que van A intensificar En horas De la Tarde La Ocurrencia De aguaceros Con tormentas Eléctricas Y ráfagas De viento Principalmente En provincias Como la Altagracia El Ceibo La Romana San Pedro De Macorís Gran Santo Domingo Peravia San Cristóbal Monseñor Noel La Vega María Trinidad Sánchez Entre Otras Localidades Y por estas Lluvias Que se Esperan Las Próximas 24 Y 48 Horas La ONAMED Mantiene Los niveles De alertas Meteorológicas Ante Posibles Crecidas De ríos Arroyos Y Cañadas Así como Inundaciones Urbanas También Existen Las posibilidades De algunos Deslizamientos De tierra En aquellas Localidades Vulnerables Para especificar Donde se Encuentran Las alertas Meteorológicas Vamos a Mencionar Algunas De estas Provincias La cual Se Encuentran Bajo Los niveles De alertas Meteorológicas Son Santiago Santiago Rodríguez Alverde Monseñor Noel El Ceibo La Vega Hermanas Mirabal La Altagracia Espaillat Y Puerto Plata Y a pesar Que en horas Matutinas Se ha sentido Aquí En el Gran Santo Domingo Estas temperaturas Agradables Por estas Precipitaciones En horas De la tarde Vamos a Tener Una sensación Térmica Elevada Con lo cual Recomendamos A la población No exponerse Al sol Por tiempo Prolongado En las provincias Que no se esperan Estas precipitaciones Entre las Once De la mañana Y cuatro De la tarde También Vestir ropa Ligera E ingerir Suficientes líquidos Preferiblemente Agua En las provincias Que no se esperan Estas grandes Precipitaciones Tenemos A Pedernales Que permanecerá Un cielo Mayormente Soleado También en Asua En localidades La zona Fronteriza Como Elías Piñas Y Independencia E independencia Esto es todo Lo que tenemos En cuanto a las condiciones Del tiempo Y con un servicio Social Desde el Centro Nacional De pronósticos Se despide Con ustedes Christopher Florian Gracias Christopher Florian Por las informaciones Desde la ONAME Y ustedes amigos Lorena Y José Tomás Llegamos al final Llegamos al final Así es Del programa De este lunes Feliz inicio de semana Para todos ustedes Tranquilidad Y paz Es que los esperamos Mañana Nuevamente Tienen una cita Con este matutino A cuidarse Feliz eres Todo el día Así es La mañana